Yo sé que solo me miras como tu amigo, pero yo siento más por ti cada vez que salimos. Las ganas de robarte un beso nunca se me han ido, me traes bien loco mi amor, yo aquí te lo digo. Cuando te trato de decir muchas cosas bonitas, solamente te ríes de mí y eso más me agüita. Solo una oportunidad es lo que yo más te pido, sé que no te arrepentirás ya cuando estés conmigo. Y es que te voy a cuidar amor, mejor que el otro cabrón que destrozó tu corazón. Tus ojos y tu mirada, es lo que a mí me hace falta pa' aliviar mi corazón. Te prometo que te irá mejor, acepta mi oferta y ya no me hagas sufrir corazón. Yo sé que te hago falta y que tú también traes ganas, me lo dijo tu amiga perdón. Y si acaso me dices que no, búscate a alguien que te ame mejor.